me pregunto qué pasaría porque acá cantas baila como reggaetón pero qué pasaría si le pongo música de reggaetón no creo que sea perfect timing imposible pero veamos si funciona no creo realmente pero por si acaso y 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 Bro, que perfect timing Wow, ok Fue demasiado perfect timing Hasta tal punto que me asusté Si queda Si queda, te juro Yo puse la canción y dije No, ni cagando va a quedar Pero quedó Quedó tan bien que me asusté Gracias a Franco Tirador Live Por los 500 bits Me asusté, te lo juro O sea, fue demasiado perfect timing Lo que vamos a ir No he No lo palabras Me asusté Tenedor Y A Te lo dieron Gracias.